¿Qué es la administración de negocios? El 28 de septiembre de 4 a 6 de la tarde estamos invitando a todos los estudiantes, a todas las estudiantes de la Escuela de Administración a participar de una reunión muy importante para realizar un estudio sobre la trayectoria educativa, la trayectoria de formación profesional de quienes están estudiando Administración de Empresas. Esto es un... o Administración de Negocios o todas las formas de administración. Esto es un ejercicio que estamos haciendo con varias universidades que están liderando algunos profesores de la escuela y que es muy importante para entender qué pasa con la trayectoria académica de ustedes. Y esto, por supuesto, nos va a permitir poder tener mejores políticas dentro de la universidad, mejores políticas en la región y mejores políticas en el país. AFIT es una universidad pionera en la formación en administración y contar con la experiencia de ustedes, con los aportes de ustedes, va a ser no solamente que su formación sea más completa, sino que podamos seguir formando administradores pertinentes para el futuro del país.